Tenemos noticias de última hora. Noticias de última hora. Un corte de luz ha apagado toda la ciudad de San Juan, Argentina. Un chico llamado Fabián Navarro, que es mi mejor amigo de chat, me ha publicado que ha habido un gran corte de luz en toda la ciudad. Así que, ¿por qué ha habido un corte de luz en toda la ciudad? Pues, tenéis tres opciones. Uno, cable grande estalla. Dos, una alcantarilla ha causado un gran tsunami por abajo de la luz, del gran cable de luz y al terminar ha estallado. Tercero, algún ladrón habrá quitado toda la electricidad de la ciudad. Esto no es ninguna broma. Esto no es ningún simulacro. Esto es real. Esto es real. Tenéis que evacuar. En la ciudad son las, creo que las... 12 pm. Esto es muy aterrador. Por favor, por favor, los que estén viviendo en San Juan y los que vean este vídeo, evacúen la ciudad o quédense hasta que se apague el corte ese raro.